Les decía que normalmente yo a este personaje lo voy dejando para el final, pero hoy le tocó en medio, hoy le tocó ahí, el plato, uno de los platos fuertes. ¡Ey, ya somos mil! ¡Ey, ya somos mil personas conectadas! Déjenme ver con qué lo pongo, con qué lo pongo, con qué lo pongo. Sí, pero espérate, 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 vamos a ponerlo con esto que está aquí. Vamos allá, aplauso. ¡Gracias, señores! ¡Muchísimas gracias a todos los conectados en este momento! Sigan compartiendo, sigan dando like, caballero, que somos mil sesenta y tres personas conectadas y solamente tenemos quinto setenta y tres likes. Den like, que eso es lo gratis, eso es lo único gratis que hay en este programa, coño, den like. Bueno, eso y yo, que a mí no me pasa nadie. Vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, se puede decir que tú lo haces por amor al arte. Sí, no, yo lo hago porque no tengo más remedio. Vamos para allá. Y voy a hablar de Eric Concepción Cricutis. ¡El Cricu! El Cricu ha llegado temprano al programa de hoy porque Cricu está desde el domingo tratando de justificar su presencia en la caravana del antiembargo. Y que no le digan comunista. Pero es que es difícil, Kiko. No, no se puede. En eso no se puede. Es difícil. Te explico por qué. Porque aunque tú quieras decir que no, que hay que esa gente, que no, que no son comunistas, que no, que ellos lo hacen, que lo que quieren es puentes de amor y no sé qué. La televisión cubana insiste, insiste en todo lo contrario, Kiko. En que ellos sí son comunistas y que ellos están defendiendo a la Revolution Now y que todo es culpa tuya. Bueno, no ocupa tuya específicamente, pero bueno, que sí, que son comunistas. De todas formas, vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar con Kikuti. Quítame la música. Yo tengo una coherencia. Yo, por supuesto, creo que todos los que hacemos directas después nos vemos, ¿no? Con espíritu crítico. Incluso a veces me abochorno yo mismo de algo que digo y digo, pero ¿cómo yo puedo decir esto, no? Tenemos espíritu crítico. Pero lo que sí, yo veo en mis directas que hay una total coherencia. Yo me explico muy bien. Digo yo. Yo tengo una coherencia. Vamos a empezar por el principio. Dice Kiko que él tiene espíritu crítico, que él ve sus directas, que lo de él es la coherencia, que vaya, que lo que lo caracteriza a él es la coherencia, que él ve sus directas y él mismo a veces se siente espantado de las cosas que dice. A veces, Kiko. A veces. Nada más que a veces. No sé si yo fuera tú, yo viera una directa, yo fuera tú y viera una directa mía haciendo tú y me metería un tiro ahí directamente porque es que, brother, no es a veces. Yo me siento espantado todo el tiempo. Nada más que con tu rostro ya uno hace así para atrás. Pero bueno, eso sería muy superficial la padona directa simplemente porque estás tú. No, yo creo que poquito a poco uno puede irte cogiendo cariño, inclusive con esa cara. Pero ya después de lo que tú dices, ahí sí ya me empiezo a poner nervioso. Vamos de todas formas a ver lo que dice, vamos a ver ya un poquito más de lo que dice Krikutis y a qué se refiere. Voy a decir algo que yo creo que cuando uno se proyecta públicamente merece dar explicaciones, ¿no? De las cosas o decir las cosas para que no se tergiversen, no se manipulen, aunque siempre habrá manipulaciones y tergiversaciones de la realidad. En la manifestación de hoy por lo de la caravana en contra del embargo, ciertamente, esto no se puede negar, ciertamente hay personas o habían personas o acuden personas que son verdaderamente declarados de izquierda e incluso de extrema izquierda. Esto es verdad, esto no es mentira, esto yo nunca lo he negado. Ahora, de ahí a concluir de que las personas que asistimos, aquí es donde está el sofisma, el error filosófico de todo esto, que las personas que asistimos a una caravana en contra del embargo, somos comunistas. O sea, estaba fulano y mengano que son comunistas y asistieron a la caravana, por tanto, los que asistieron a la caravana son comunistas. Esto es un sofisma, es una manipulación, es un error y voy a explicar algunas cosas. Yo he dicho en otras directas que incluso en esas caravanas hay personas a las que yo no miro, no les hablo, no tengo relación con ellos, es más, no las soporto, precisamente porque son personas con un historial extremista de izquierda, como mismo detesto a las personas que son extremistas de derecha. Esto está claro. De esto pueden dar fe muchas personas de la misma caravana y quizás estén conectados por ahí, que me ven, me saludan, porque son personas que no son públicas, y me saludan y me dicen, gracias Erick por estar aquí, y aunque no comparto tus ideas, y ahí yo sé que son personas que son de izquierdas. Aunque no comparto tus ideas, doy las gracias de que estés aquí apoyando este proyecto por la familia cubana. Esto deja claro de que en esa caravana hay personas de diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de proyectarse. Bien, voy a decir algo, que yo creo que... Ok, yo eso lo entiendo hasta cierto punto, Kiko. Es decir, yo puedo entender que tú no concuerdes con todo el que está en la caravana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La caravana plantea, la caravana tiene un lema, tiene una persona que es la persona que impulsa todo esto, que se llama Carlos Lazo, que tú dices, según tú, no es comunista. Pero además de Carlos Lazo, hay personas, por ejemplo, como Max Lesnick, que ahora vas a hablar de Max Lesnick, pero Max Lesnick es comunista, no es comunista. Es fidelista, es castrista, es recalcitrante. El comandante ha participado y ha manifestado su admiración por el comandante directamente. Lloró casi el día que se murió el comandante. Yo no voy a una caravana, porque el problema es que cuando tú formas parte, cuando tú te unes a un colectivo, tú estás de acuerdo con lo que plantea ese colectivo. Es decir, no es lo mismo que tú digas, yo estoy en contra del embargo, pero no voy a esa caravana porque esa caravana, además de estar en contra del embargo, le está haciendo juego a la dictadura. Ahí lo entendería. Pero si tú vas a la caravana que le está haciendo juego a la dictadura, donde ponen no te metas, no te metas, y la canción de Virulo y la canción de Buena Fe, donde la banda sonora es Virulo, Buena Fe, todas las canciones estas revolucionarias, Raúl Torres y todo eso, tú estás formando parte de ese colectivo. Tú estás apoyando con tu presencia esa idea, porque aunque tú estés ahí bajito diciendo yo no estoy de acuerdo con nada de esto, lo que están haciendo esta gente, lo único que yo estoy de acuerdo aquí es contra el embargo, tu presencia apoya, tú eres un número más a la hora de contar que apoya esa idea, apoya esa manifestación. Y esa manifestación sabemos, por la gente que participa, que no es solo contra el embargo, por la idea que venden, que no es solo contra el embargo, no hay que decir, viva Fidel para hacer una caravana comunista, no, no tiene que ser, de verdad que no, si no fuera una caravana comunista, de verdad, comunista, de verdad, tú piensas, que el noticiero nacional de televisión en Cuba haría videos como este. Seguimos en otros temas, amigos de Cuba, y con nacionales residentes en Estados Unidos, protagonizan hoy acciones para exigir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero, que Washington mantiene contra la mayor de las Antillas. En su cuenta en Twitter, el miembro del buro político del partido, y ministro de relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, saludó a los participantes. Desde Miami hasta la capital estadounidense, Washington, y las caravanas buscan tender puentes de amor, y demandar el cese de políticas criminales, que afectan a las familias en ambos países. Reporta Prensa Latina, que como parte de la iniciativa, coordinada por la organización Puentes de Amor, encabezada por el profesor Carlos Lazo, parte de los activistas se reunieron este sábado en Tampa, Florida, visitada en el siglo XIX, en el medio con los brazos levantados, como parte de su labor para unir a la emigración, en la lucha contra el coloniaje español. En esta edición de Puentes de Amor, los activistas demandan la reapertura de los servicios consulares de la embajada estadounidense en La Habana, y el envío de remesas. También recogen fondos para la compra de jeringuillas, para apoyar la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Cuba, en respuesta al cerco que limita el acceso de nuestra nación a insumos medios. Seguimos en otros temas, amigos de Cuba y con nacionales... Ahí está, no me pueden... No, a mí no me puedes hacer un cuento, Giku. Saliste del noticiero, pero además así de primero. ¡Eh! ¡Qué rico! Ahí está, al lado de Carlos Lazo y demás. Lenny, te guste o no te guste, quieras o no, haya sido casualidad o no, tú formas parte de la gente que apoya a ese grupo. Y ese grupo está formado por Carlos Lazo, por el protestón cubano, por Max Lexny, por pila de gente que son una ciberclaria que lo sabemos todos, por Felipe, por el otro, por los doctores Cordoví, toda esa gente, todo por Inmundo, toda esa gente son comunista, y toda esa gente le están haciendo juego a la dictadura, y tú estás entre toda esa gente, porque fuiste, porque formaste parte, porque defendiste, porque estabas ahí, porque le prestaste tu micrófonito a esto, a Carlos Lazo y al protestón, y te, vamos a ir tú directo, para que, para, para darte todas las oportunidades, a que tú te expliques, ¿eh? Yo no quiero hacer un juicio público aquí, ni nada de eso, tú haces lo que te da la gana, pero lo que no quiero, lo que no quiero es que vayas por ahí, inventando de cosas, vamos a ir. Hoy estaba en esa caravana, Max Lesnick, y todo el mundo sabe, en esta ciudad, que yo he vivido toda la vida opuesto, a ese discurso, de Max Lesnick, que ni siquiera es comunista, porque, o sea, no estás triste, vamos a decirlo así, más bien Max Lesnick, es un viejo ortodoxo, del partido ortodoxo, que, que tiene su historial, hay que conocer la, la historia de las cosas, Max Lesnick, salió de Cuba huyendo en una lancha, se declaró en contra del, del oficialismo, un Gutiérrez Menoyo se fue, Max Lesnick, de Cuba, y entonces, su proyección, es, sí, es de izquierdas, este tipo de cosas, más lejos, no tiene nada que ver conmigo, más, Max Lesnick, que ha sido muy criticado por mí, en muchas ocasiones, y, él estaba allí en la caravana, un señor, además como yo no lo conozco, ni simpatizo con él, yo no lo saludo, y en un momento, Carlos Lazo, eh, para que quede claro esto, cogió, eh, la cabeza de Max Lesnick, y la mía, y la unió, a Adel, Carlos Lazo es una persona muy, amorosa, lejos, de todo, lo que le quieran difamar, ¿no? Es una persona amorosa, que no hace declaraciones políticas, nunca, nunca, e incluso, yo, no pongo la mano en el fuego, por nadie, pero a mí me consta, de que el señor, Carlos Lazo, no es populista. Ok, Max Lesnick, 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 según Kikudy, no es, eh, castrista, ni nada de eso, ni nada, eh, ni seguidor de Fidel, ni nada de eso, y yo no lo sé, yo no lo sé, yo me guío, simplemente, por las cosas que yo veo, mira lo que hay aquí, de Max Lesnick, si alguien me dice, que esta persona, que está aquí, que es Max Lesnick, no es amante, o respetaba, al comandante, entonces, yo no sé, yo no sé, quién respetaba, al comandante, miren esto, porque sentimos, en lo profundo, el luto por la muerte, de quien fuera en vida, el líder indiscutible, de los cubanos, defensor de su soberanía, y baluarte, de una nación, que por muchos años que pasen, tendrán en Fidel, como también en José Martí, el ejemplo digno y vivo, de la soberanía patria, que será defendida, a toda costa, por los que, como nosotros, hoy decimos también, yo soy Fidel. Yo no tengo más nada que decir, vaya, yo no sé mucho de esto, pero a mí me parece, si una persona dice, el baluarte, de la soberanía, de los cubanos, no está diciendo, de los cubanos, que viven en Cuba, de los revolucionarios, porque tú puedes, inclusive, ser enemigo, de una persona, enemigo, y reconocer, que, tiene valores, que está bien, que no sé, se murió mi enemigo, pues se murió, era, era, pero bueno, era un tipo íntegro, lo que fuera, pero decir, el baluarte, de la libertad, de todos los cubanos, comparando, compararlo con Martí, y decir, yo soy Fidel, vaya, no sé, igual no, igual, igual no, igual es un, un ortodoxo, como dice, el señor, Concepción. Yo, él le pasa la manita, quien le da la gana, eh, claro, él le pasa la manita, porque le conviene, porque él no le conviene, porque lleva, lleva cuatro días, tratando de ver, cómo él sale, del lío, que no es un lío, porque no va a pasar, absolutamente nada, pero, si tú, si tú piensas, eh, que lo que estás haciendo, está bien, porque tú tienes que dar, explicaciones, el problema es, es que él salta, de un lado para otro, dos veces al día, exactamente, lo que pasa, es que empieza la directa, diciendo, la coherencia, la coherencia, la coherencia, así empieza la directa, vamos a seguir, viendo lo que dice, el señor Cricu, ese prejuicio, yo soy una persona libre, y yo soy, y yo soy claro, de mis ideas, y yo no he dado, nunca, ningún tipo de muestra, de defensa al comunismo, ni a la dictadura, ni existe, en mi, en mi historial, absolutamente nada, que tenga que ver, con esa gente, y ha quedado, de hecho, hay personas, que me critican, en la misma caravana, porque mi posición, es esa, yo soy una persona, que jamás en la vida, ha puesto en su boca, la palabra bloqueo, yo nunca he dicho, abajo el bloqueo, yo no repito, fórmulas, prediseñadas, que ha utilizado, tanto, el régimen, yo hablo de embargo, yo soy consciente, de la situación, dentro de Cuba, del bloqueo interno, que tiene Cuba, esto yo lo he dicho, pero parece que a la gente, no le sirve, las cosas que yo pueda decir, y estoy, en contra del embargo, esto es una manifestación, que así se hace, en contra del embargo, y me fundo, en un abrazo, con Carlos Lazo, porque fue mi manera, de decirle, estoy contigo en esto, y porque considero, que es una buena persona, que ha sido, difamada, que se ha atacado, su honra, a un hombre, que ni se defiende, porque él, ni habla, del tema, ni se defiende, ni conmigo si, por privado, hablamos bastante, y yo si conozco, a Carlos Lazo, y su manera de pensar, verdad, y es que yo creo, que a veces, y, demasiado amor, in extremis, Carlos Lazo, con esto que quiero decir, a una persona, en la caravana pasada, del 30 de mayo, que Maribel Rodríguez, que está por ahí, me puso las imágenes, que son indignantes, de un señor, que está grabando, grabando, en la caravana, del 30 de mayo, y dice, si, por la familia cubana, puentes de amor, y de pronto dice, y por qué no decirlo, estamos aquí, por Díaz-Canel, y por, y por la revolución, y Maribel, me dice, mira con la gente, que tú te juntas, ¿no? Es una persona, que tiene ese criterio, y que yo le digo, que él no es líder de nada, ni esa caravana, se hace por apoyo, a revolución ninguna, ni a Díaz-Canel, que él es un fresco, y un atrevido, y que yo soy opuesto, completamente, a eso que él está diciendo, pero esto no lo dicen, los líderes de la caravana, que en ningún momento, han politizado esto, ni han dado un viva, a ninguna revolución, ni a ningún partido, ni nada, esto es único, exclusivamente, y esto está claro desde el principio, en contra del embargo, de hecho, uno de los más criticados, es el protestón, porque el protestón, se proyecta contra la dictadura, a veces, y es criticado por eso, y él a veces abandona, ese discurso, para poder lograr, la cohesión, en la caravana, donde sí, ciertamente, se va gente, como ya les he dicho, de esas tendencias, con las que yo no comparto, pero que si tenemos un, no vivo ese prejuicio, yo lo pienso, a ver, Kikuti, no hay forma, tú le puedes dar la vuelta, lo puedes virar, lo puedes poner, lo puedes tratar de hacer más pequeño, más grande, más que tú quieras, pero si tú vas, a una manifestación, de apoyo, a, si vas a una manifestación, de apoyo al embargo, tú apoyas al embargo, si vas a una manifestación, anti embargo, estás anti embargo, y si en esa manifestación, que lo vi yo, porque lo vi yo, se grita, eh, abajo bloqueo, y tú estás al lado, y yo no, yo no, yo no puedo asegurar, que tú, que tú no gritaste abajo, y yo vi, que se gritó, abajo el bloqueo, y tú estabas al lado, justo, el plano no te estaba cogiendo, pero en ese momento, todo el mundo gritó, abajo, quien me dice a mí, que tú no gritaste abajo, y él decía bloqueo, porque yo lo vi, no lo voy a poner aquí, porque no me da la gana, pero usted está ahí, y el protestón decía, abajo el bloqueo, y en el micrófono del protestón, se gritó, abajo el bloqueo, y viva la dignidad de Martí, viva la dignidad de Martí, que cosa más ridícula es eso, chico, viva la dignidad de Martí, viva la dignidad de Martí, viva el pelo láseo, de los Noling Stone, viva, que sentido es ese, viva Martí o no, pero no, la dignidad de Martí, no es algo, que tiene que vivir, lo que tiene que vivir, es el ejemplo de Martí, y Martí nunca hubiera, claudicado, ante los tiranos, como lo están haciendo, todos ustedes, simple y llanamente, por un viajecito, porque los dejen entrar a Cuba, porque los dejen entrar a Cuba, sin cogerle las cosas, ese es el único objetivo, y Carlos Lazo, que si no es así, yo invito, en mi opinión, Carlos Lazo, está haciéndole juego, a la dictadura, y yo, a mí me gustaría, invitar, aquí ahora mismo, a Carlos Lazo, a que viniera a conversar, conmigo, si yo no soy, yo no voy a gritarle, yo no voy a, no, no, yo lo invito, a tener una conversación, y que me explique, cómo es posible, estar, contra el embargo, sin estar, a favor, de la dictadura, porque querido, si tú gritas, abajo el embargo, y no gritas, al mismo tiempo, abajo la dictadura, eres cómplice, es así, porque lo que hay que gritar, es, abajo la dictadura, si además de eso, crees que el embargo, está mal, bueno, grita abajo el embargo, pero hay que gritar, abajo la dictadura, porque el embargo, está ahí, porque hay una dictadura, el embargo, no existiría, si no existiera, una dictadura, que no, eh, cede, ni un milímetro, en 62 años, no, esto no es, Ignacio Jiménez, esto es la verdad, aquí hay historia, aquí se sabe, por qué hay un embargo, se sabe, que fue lo que no hizo, la dictadura, que provocó el embargo, y lo que no ha hecho, que, que ha, eh, mantenido el embargo, durante años, se sabe, además, cuáles son las condiciones, que las últimas condiciones, que se pudieron, que se pusieron, para cambiar el embargo, y todas están, en el terreno de la dictadura, y fáciles de lograr, porque no lo hacen, porque no dejan, que haya más partidos, porque no dejan, que haya libertad de prensa, porque no sueltan, a los presos políticos, y porque no dejan, no me acuerdo cuál era la otra, a ver, eran cuatro, eh, votaciones, ah, y porque no dejan, que haya elecciones libres, mira que sencillas, elecciones libres, más partidos, libertad de prensa, y libertad de los presos políticos, ya cuatro, cuatro condiciones, que es, nada, no hay ni que cambiar, la constitución, escoger, hacer amnistía, para esta gente, elecciones libres, todo el que quiera, puede hablar de lo que quiera, y vamos a dejar, que haya, más partidos políticos, fundamentales, 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 vaya, nada más, ni nada menos, que sea Cuca, el partido que sea Cuca, vaya, si quieren, que sea Cuca, pero que haya otro partido, es, es, es de, de lógica, no, no estoy diciendo nada, difícil de entender, ni difícil de lograr, y tú dices, a mí me consta, que Carlos Lazo, no es comunista, ¿cómo te consta? porque te lo dijo, te dijo Carlos Lazo, yo no soy comunista, ok, yo te voy a presentar, a una persona, que también dijo, no, no solo a ti, ni a todos, en el año, mil novecientos, cincuenta y nueve, que él no era comunista, declara Fidel Castro, que el comunismo, no tiene en Cuba, ninguna posibilidad, de éxito, año, mil novecientos, cincuenta y nueve, mil novecientos, sesenta, voy para ti, soy marxista, lenista, y lo seré siempre, Fidel, punto, no hay más nada que hablar, caso cerrado, boom, acabó esta historia, adiós, me voy, hasta mañana, no, no voy a terminar el programa, pero ya, este es el final, perfecto, para este programa, ¿qué sabes tú, si Carlos Lazo es comunista? Es más, es que es obvio, hombre, según lo que habla, y lo que cuenta, te puedes hacer una idea, ¿no? Exactamente, Carlos Lazo ahora va a ir caminando, caminando, aquí les voy a poner el video, va a ir caminando, desde, ah, por cierto, esto es una, un, es un entremez, no tiene, tiene algo que ver con todo esto, querido protestón, dice protestón, Eliezer Ávila, me restingo en toda tu generación, ahora demuestra que eres mayoría, y mira, eh, como escribe, el señor este, esta, este, ni para insultar, ni para insultar, tiene autografía, este hombre, caballero, miren esto, déjenme ponerlo aquí, bien grande, miren esto, res, res, cinco, Dios mío, caballero, pero que es esto, esto es como decir, guanabacoda, o marianado, es una, una barbaridad, una barbaridad como esa, bueno, Carlos Lazo, va a ir caminando, caminando, desde, eh, Washington, no, desde, no, desde Miami, hasta Washington, el camino de Washington, el camino de Washington, lo va a hacer, para que quiten el bloqueo, el embargo, según, eh, el embargo, según él, el bloqueo, no sé si él le dice bloqueo, el embargo, lo que sea, él va a ir para que quiten, para que quiten eso, vamos a ver lo que dice, miremos esta caravana por la familia cubana, junto conmigo, cinco personas, más cinco jóvenes cubanoamericanos, cinco, mujeres, hombres, que les voy a dar a todas ellas, venga para acá, venga para acá, esta es la, como la quita, ¿no vamos a ir por ahí? Vamos a ir, una marcha, caminando, un peregrinaje, caminando por un mil kilómetros, de aquí, de los mayores, hasta vos, sin tomanísimos, estamos a ir, caminando, pueblo por pueblo, si no vamos, si no, hablando con congresistas, con senadores, con el pueblo norteamericano, para hablarles de la necesidad, de que se levanten las sanciones, que se levanten las sanciones, ok, Carlos Lazo es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, buenísimo persona, como dijo él, que era extremadamente bueno, no, no sé qué lo que dijo, era como demasiado, algo así, como era tan bueno, que vaya, diría que demasiado bueno, vaya, bueno en exceso, un buenismo, es buenísimo, buenísimo, Carlos Lazo, ay que bueno, Carlos Lazo, ay que bueno, Carlos Lazo, ay que bueno, Carlos Lazo, vale, Carlos Lazo, ¿por qué tú no vas y caminas, mil kilómetros no, tres cuadras, camina, pidiendo, que estas cosas, no pasen más en Cuba, esto que te voy a poner a continuación, ¿por qué no vas y caminas, pidiendo esto, el fin de esto? Bueno, nosotros vamos a salir, ¿por qué usted está aquí? ¿Cuál es la razón para no dejarlo salir hoy? ¿Usted va a salir? Quiero saber cuál es la razón para no salir hoy. Yo a usted no le tengo que dar explicación. Usted no le tiene que dar ninguna explicación. ¿Por qué? Porque sabe que esto es ilegal. Nosotros somos ciudadanos libres, que no hemos cometido delito alguno, quiero saber cuál es la explicación. ¿Qué quiere con mi teléfono? ¿Qué quiere con mi teléfono? ¿Te quiero salir? Claro que quiero salir. ¿Vamos a salir por qué es nuestro derecho? Nos van a llevar a Villamarista, ¿no? A ver dónde tienen detenido al compañero Juan de la Bastida. ¿Eh? ¿Ustedes quieren salir? ¿Cuándo se han construido? ¿Y por qué? Explíqueme por qué yo no puedo salir de mi casa hoy. Explíqueme. ¿Pero usted nos puede explicar? Ustedes no pueden dar una sola razón de por qué sucede todo esto. A ver, ¿Quién soy yo? ¿Una criminal? ¿Qué soy yo? A ver, explíqueme. Explíquenos, por favor. Explíqueme. ¿Qué quiere salir? ¿Eh? ¿De qué quieres salir? Claro que sí, es mi derecho, es todo derecho a salir de mi casa. ¿Dónde está? ¿Qué quiere salir? Así, eso ya, o sea, ustedes disponen, disponen de nosotros. Camila Lobón, Caterine Vizqué, queriendo salir de su casa. Dos niñas que entre las dos no llegan a 120 libras. que no son, que no han, no han disparado nunca un chícharo, que, vaya, que no deben haber hecho ni un papalote en su vida y no pueden salir simple y llanamente porque se han manifestado en algún momento en contra, ni siquiera en contra de la revolución. Camila y Caterine son de las que quieren diálogo, de las que piden diálogo, de las que quieren, vamos a conversar, vamos a aportar, no, no hay ningún tipo de, de violencia, todos lo hacen a través del arte, que me parece bien, no lo estoy criticando, pero estoy diciendo que no son de las reaccionarias recalcitrantes, que no son Michael Osorbo, ni Yamila la hija Maceo, ni nada, son niñas bien, podríamos decir. Pero no los dejan salir, ni siquiera les dirigen la palabra, ¿por qué no caminas tres cuadras, Carlos Lazo, con un cartel que diga libertad para Camila Lobón y abajo del embargo? Fíjate, te la pongo fácil, yo no te estoy pidiendo que abandones tu idea de abajo del embargo, junta a tu idea de abajo del embargo y esto es, esto es avanzando en la conversación que si tú quieres tenemos cuando tú quieras, mañana mismo, ahora mismo, si tú llamas ahora mismo la podemos tener. Yo te sugiero que aparte de abajo del embargo, pongas al lado, abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, tres carteles, en el mismo, o un cartel grande, abajo del embargo, abajo la dictadura, libertad para los presos políticos y yo me uno a tu a tu cosa de esta, vaya, si tú quieres. Si tú haces esa distinción, entonces yo no estoy en contra del embargo, pero si estoy en contra de la dictadura, si estoy en contra de los presos políticos y como hay esa distinción, entonces sí podría decir, no, yo estoy aquí por la dictadura y por los presos políticos. la parte del embargo es de aquí para allá. De la dictadura ni mu. Nada. Ni mu. Ni esta boca es mía. Y hablas en las directas de Israel Rojas, y hablas en las directas de Inmundo García, y hablas en las directas de los doctores Cordoví, y hablas en las directas de Guajiro Citadino, y hablas en las directas de Protestón Cubano, y hablas en las directas de Felipe, ¿Por qué no vienes a una directa del otro lado? De la gente que está en contra del embargo. Convéncelo. Convéncenos. Vamos, usa tus puentes de amor. Haz un puente. De ahí, aquí. Vamos a conversar. Nos vemos en medio. Tú haces puente, yo sí, yo no hago puente, yo no soy arquitecto. Tú haces puente y nos vemos en la mitad. Para ver de verdad cuál es el amor. Y hablamos y conversamos con todo el amor y el cariño del mundo. Yo quiero que tú intentes convencerme a mí. Me tienes que oír. Y me tienes que dar datos que no sean de grama, porque entonces sí me aburro.